de grados de temperatura, momento del móvil, Lu, contanos de qué se trata. Bueno, vamos a hablar de las enfermedades raras, porque el 28 de febrero, en el día de hoy, se busca concientizar, sensibilizar a la población sobre justamente la existencia de las enfermedades raras, buscando apoyo, promoviendo la investigación, que básicamente es la única forma, la esperanza para todos aquellos que padecen y que tienen que lamentablemente estar sufriendo estas enfermedades raras, de las cuales poco se conoce, y de las cuales no hay investigación, de las cuales no hay información y es lo que se necesita para poder aplicar tratamientos, para poder hacer fármacos. Bueno, para conocer sobre esta fundación que existe aquí en nuestro país, vamos a conversar, recibimos aquí en Desayunos Informales a María de Los Ángeles Martínez de la Comisión Ejecutiva de Fundación Fupier, a quien le agradecemos estos minutos con nosotros. Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias por recibirnos y por brindarnos este espacio. Bien, si te parece, un poquito ampliando lo que estaba contando, informar un poco y contar de qué se trata la fundación y por qué, ¿no? ¿Cuál fue la necesidad que hizo que surgiera? Bueno, muchas gracias nuevamente por recibirnos. Y bueno, en el día de hoy estamos tratando de visibilizar y concientizar a la población y también dar a conocer a la fundación para que aquellas personas que no sepan de su existencia puedan acceder. Tratamos de llegar a todos. Y bueno, la fundación surgió a partir de las necesidades de las familias, que muchas veces por ser enfermedades raras, se cuenta con poco apoyo, con poca contención, no solo para quien la padece, sino para su familia, que también hay un cambio a la hora de recibir un diagnóstico, hay un antes y un después. Entonces, bueno, la fundación busca contemplar todas las necesidades que se viven día a día. Y hoy lo que tratamos es de eso, de visibilizar la realidad que vivimos a diario. ¿Cuánto impacta, me imagino, y cambia, modifica y ayuda el tener la contención de alguien que te escuche, de alguien que esté ahí o alguien que esté pasando por lo mismo, que ya haya tenido un recorrido hecho? Exacto, es muy importante, por eso hoy estamos muy contentos también. Justamente el móvil, estamos en el lugar donde vamos a partir de marzo a tener un espacio una vez a la semana para todas esas familias que quieran acercarse. Vamos a estar brindando espacios de contención, vamos a brindar talleres, y bueno, y se va a informar también cuando una familia recién recibe el diagnóstico, que muchas veces está desorientada, que no sabe para dónde ir, bueno, también se va a brindar ese asesoramiento, esa guía que muchas veces es muy necesaria y que no siempre está. Claro, un poco me venía, de alguna forma vas respondiendo esa pregunta, ¿no? Uno a veces cuando le pasa algo quiere tener un diagnóstico, y en esta oportunidad decir, el diagnóstico no aparece, no sé qué es lo que tengo, no dan, muchas veces, dicho a los uruguayas, no dan en la tecla, ¿no? Sí, o consultás a más de uno y uno te dice por un lado y otro por otro. Y esa desesperación, cómo manejar esa desesperación, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué eligieron el 29 de febrero? Bueno, el 29 de febrero porque justamente es un día raro, porque bueno, es una vez cada cuatro años, y bueno, este año se celebra en realidad mañana, porque bueno, justamente es un año bisiesto, entonces por eso es el 29. Si no, cuando no tenemos el 29, se celebra el 28. Y la idea, la propuesta de este día, Fupier es socio de Raris Disit, que es la organización mundial que une a todas las organizaciones del mundo para justamente concientizar sobre este día y bueno, y llegar a todas partes. ¿Se tiene claro cuántas enfermedades raras se han encontrado en nuestro país en los últimos años, por marcar un número? En realidad no hay registros en nuestro país, pero sabemos que hay más de 7.000 a nivel mundial, y bueno, para que una enfermedad sea considerada rara, es una en cada 2.000 nacimientos, pero bueno, en nuestro país no hay registro, por eso hay mucho por hacer en torno a las enfermedades raras, y bueno, y también darlas a conocer, y por eso tratar de este día llegar y dar visibilidad, porque bueno, para que se empiecen a estudiar, hay que darlas a conocer. También pueden entrar a Fupier.org, que ahí también hay información, hay testimonios, estos días se están compartiendo los testimonios de las familias, para que bueno, que también se empiece a investigar, y bueno, es la esperanza, la investigación y los tratamientos para todas las familias y para quienes convivimos con una enfermedad rara. María Los Ángeles, en este mundo globalizado, ¿ha ayudado también el tema de que bueno, uno puede informarse en avances de repente, si no es en nuestro país, esta investigación, avances en otros lados como para buscar otro camino? Yo creo que sí, por suerte, la realidad que vivimos hoy no es la misma que se vivía hace algunos años atrás, hoy tenemos otras oportunidades, por eso Fupier lo que busca es tratar de la unión de todos los que convivimos con las enfermedades raras, pero bueno, yo creo que la unión hace la fuerza y es la manera de poder llegar y poder encontrar, si no es tratamiento en nuestro país, en otros lugares, que sabemos que la ciencia viene avanzando muy rápido, pero para eso tenemos que unirnos, no podemos estar todos por uno por un lado, otro por otro, porque somos pocos, y si encima nos dividimos, no unamos esfuerzo, por eso tratamos de apoyar y de apuntar a eso, a la unión y entre todos poder construir un mejor mañana y una esperanza para todas esas personas que el día no les es fácil, o sea, dentro de las enfermedades raras hay diferencias y no todas son iguales y no a todos la padecen de la misma manera, pero sí, cada uno con su realidad y su lucha, que muchas veces son años buscando un diagnóstico y la incertidumbre, un diagnóstico no condiciona, pero sí ayuda a la persona, sabemos cómo ayudarla, cuál es el tratamiento y si no se sabe, es como... Sí, se sabe por dónde ir, por lo menos. No, no se sabe por dónde, exactamente, entonces es muy importante la visibilidad que se necesita. María, las formas de contactarse con ustedes, aquellas familias que de repente están padeciendo esto, por dónde los encuentran. Sí, se pueden comunicar a través de la página web, fupier.org, ahí hay un formulario que dice cómo ingresar y ahí explica, es muy sencillo, también pueden escribirnos a fundacionfupier.com, también en las redes sociales, Instagram, Facebook, por Fupier nos encuentran y bueno, de esa manera se pueden contactar y a partir de marzo estaremos informando, también nos van a poder encontrar en este espacio el Montevideo, que es espacio Colabora, que vamos a estar nosotros y también va a haber otras organizaciones, es parte de la Intendencia de Montevideo y bueno, estamos muy agradecidos de poder transmitir eso, ni bien tengamos los días y los horarios, también va a ser una forma de que la familia pueda llegar a nosotros. Muy bien, María de Los Ángeles Martínez de la Comisión Ejecutiva de Fupier, muchísimas gracias por estos minutos con desayunos, quedamos a las órdenes y ojalá que se acerque mucha gente a colaborar. Muchas gracias a ustedes y también aprovechar para decir que mañana va a haber distintos lugares de Montevideo donde van a encender sus luces de forma de visibilizar este día, como la Intendencia de Montevideo, la Puerta de la Ciudadela, el Palacio Legislativo y otros puntos que también van a apoyar a este día. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, éxitos. Gracias a ustedes. Viví el verano en Vía Confort con las mejores ofertas para vos. Mirá este microondas llames digital con 23 litros de capacidad puede ser tuyo por 185 dólares, imperdible el verano.